Buenas noches, me llamo Jerónimo Pérez Aguilera, hoy les vengo a presentar la conductividad eléctrica. Se estarán preguntando qué es conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es cuando un cuerpo o un material posee la capacidad de transmitir energía. Las baterías que vamos a necesitar hoy es un tazón de agua, un tazón con agua, un bombillo, unos clips, una batería. En este caso yo voy a usar otro recipiente con sal. Bueno, vamos a comprobar que el bombillo funcione. Funcionó. Ahora vamos a comprobar con las cositas, con el agua. Como notarán, no se prende. Pero ahora vamos con el tazón con sal. Como pueden ver, el bombillo se encendió. Como pueden ver, el bombillo se encendió. Ahora que ya se encendió y comprobamos que la conductividad eléctrica funciona con la sal, ahora vamos a intentar con agua purificada. Esta vez sin sal. Esta vez ahora cambiamos el tazón por agua purificada. En este caso yo también tenía este escondido. Como notarán, el experimento ya funciona. Funcionará. Les voy a decir con qué otras cosas podría funcionar. Agua sucia. Agua sucia. Agua, limonada y nuestro cuerpo. ¿Y cómo funciona con el cuerpo? Y funciona, miren. Tenemos los dos clips. Ponemos acá cerca y ven, se prende un poquito. Como verán, nuestro cuerpo también transmite energía. Esa es la razón por la que cuando nosotros nos tocamos a veces, nos pasamos corrientazos. Gracias.